El gobierno de la ciudad ha preparado también en coordinación con la Comisión Permanente diversas actividades artísticas y culturales para la temporada de invierno 2022 para que miles de familias poblanas y visitantes disfruten en la ciudad. En total vamos a realizar más de 60 actividades gratuitas. ¿Cuáles son las que destacan? La primera y una de las más importantes será el arranque de este Paseo de Luces. Entonces, encenderemos aquí en el Zócalo el árbol navideño que va a medir ¿cuántos metros? 15 metros. Tenemos el inicio también de eliminación de la ciudad en donde serán más de 10 kilómetros. Colocaremos más de 4.000 adornos de luces LED en el Paseo Bravo, en el Zócalo, en el Palacio Municipal, en el Palacio del Carmen, en la Avenida Juárez y un tramo del Boulevard 5 de Mayo. La cita es de 3 de diciembre a las 7 de la mañana.